A mí me gusta explicar siempre que las personas somos como bombillas, porque todos transmitimos. Hay veces que conoces a alguien y al cabo de dos o tres segundos haberle conocido piensas ¡guau! ¡ole, ole! y ¡ole! Y hay veces que conoces a alguien y al cabo de esos mismos dos o tres segundos piensas ¡ole! no sé, llámale feeling, llámale química, pero el hecho es que los seres humanos transmitimos sensaciones y captamos las sensaciones que transmiten los demás y en ese sentido somos como bombillas. Ahora bien, hay personas que van por la vida a 30.000 vatios y hay personas que van fundidas porque es verdad que todos transmitimos, pero nosotros transmitimos lo mismo y lo que transmitimos viene de una fórmula que a mí me gusta utilizar que es el V igual a C más H por A ¿cuánto vales tú como persona? ¿cuál es tu valor? Y aquí dirán, no, no, yo valgo un imperio, sin ninguna duda, pero el imperio se concreta en estas tres letras en la C que son los conocimientos, para toda la vida hay que tener conocimientos la H que es la habilidad que uno desarrolla con el tiempo, con la experiencia y la A que es la actitud o la manera de ser pero lo importante de la fórmula es que la C suma, la H suma, pero la A multiplica es decir, la diferencia entre el crack y el chusquero, entre el grande y el mediocre no está en la C y la H, está en la A es decir, tú no eres una persona grandísima, que sin duda lo eres, porque tengas muchos conocimientos tú no eres una persona grandísima por lo que has estudiado tú eres una persona grandísima por tu manera de ser a ti no hay nadie que te aprecie porque tengas un posgrado nadie te aprecie por tu nivel de inglés, ni por los años de experiencia que tienes ni por tu cargo en la tarjeta a ti te aprecian por tu manera de ser y todas las personas fantásticas, tiene una manera de ser fantástica y todas las personas de mierda, pues tiene una forma de ser de mierda pero bueno, es la riqueza del castellano hay palabras muy descriptivas, todos conocemos personas así, y no lo son por sus conocimientos no lo son por su habilidad o experiencia lo son por su manera de ser si nos ponemos a pensar en los jefes que hemos tenido no los valoramos por sus títulos los valoramos sobre todo por su manera de ser y en el plano personal nos pasa exactamente lo mismo nuestros hijos nos valoran por nuestra manera de ser y nuestros amigos, y nuestra pareja al final la vida lo que cuenta es la manera de ser el problema que tenemos es que muchas veces la vida es complicada, todos tenemos problemas todos tenemos dificultades el entorno no siempre es fácil y eso hace que nos vayamos desanimando hay mucha gente que vive con esa sensación de que no sé cómo se escribe pero que es un virus que nos contagia a todos cuando vas a algún sitio y te encuentras y te preguntan, hombre, ¿dónde vas? pues a una reunión que tengo ahora y hay mucha gente que va así muchas personas que han perdido la alegría que han perdido la ilusión que han perdido el ánimo que han perdido el entusiasmo y este es el ámbito de estudio de la psicología positiva es decir, ¿qué podemos hacer para mantener el ánimo cuando la vida no siempre va como queremos? y tendríamos que hacerlo por tres motivos primero porque no es lo normal el estado natural de una persona normal es ir chutao el estado natural es estar contento es ser alegre, ser feliz que no sea lo habitual, que no lo es no hay que decir que no sea lo normal lo que pasa es que en un entorno complicado uno tiene dos opciones la primera es la de resignarte, conformarte tirar la toalla, dejarte llevar no porque no sea mala persona sino simplemente porque muchas veces el entorno, las circunstancias nos superan y uno se ve arrastrado por un entorno lamentable pero hay otra alternativa que es la de luchar contra corriente para vivir con ilusión, con alegría que se puede hacer y que vale mucho la pena pero la palabra no es que se pueda hacer la palabra es que merecemos todos merecemos vivir alegres todos sabemos por experiencia que la vida es fantástica cuando uno va alegre y es fantástica como profesional como pareja, como padre y como amigo el primer motivo por el cual uno tiene que reaccionar es porque no es lo normal el segundo es porque uno no se lo merece uno no se lo merece sobre todo a nivel personal porque es verdad que dedicamos mucho tiempo trabajando pero nuestro proyecto con mayúsculas en esta vida es nuestra familia y uno necesita dar su mejor versión a su pareja a sus amigos, a sus hijos porque repito, la vida es genial cuando uno va alegre y la tercera, porque tu estado de ánimo lo puedes trabajar o sea, tu estado de ánimo no es un elemento aleatorio en función del entorno, de las circunstancias de tu jefe, de la empresa no, el estado de ánimo se trabaja es nuestra responsabilidad y la psicología positiva lo que propone son herramientas para poder trabajar el ánimo cuando las cosas no ayudan porque se puede trabajar sin ninguna duda uno puede centrarse en lo que es importante hay una frase que dice, lo más importante en la vida es que lo más importante sea lo más importante pero vamos tan rápido que muchas veces olvidamos lo que es esencial hay otra manera que es la de relativizar los problemas es verdad que la vida tiene dramas porque todos tenemos dramas pero dramas son cosas muy concretas y cuando uno tiene dramas tiene derecho a perder la alegría eso lo faltaría pero los que no tenemos dramas tenemos una cosa que se llama circunstancias a resolver que es muy diferente y uno no puede perder la alegría por cosas que son menores una tercera idea es aprender a ser agradecido aprender a valorar lo que uno tiene porque no sabemos lo que tenemos hasta que lo perdemos y no es demagogia es una verdad como un piano uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde y a veces pararse a reflexionar sobre las cosas que funcionan bien pues también ayuda a mantener el ánimo otra es la de desarrollar la amabilidad en fin, la psicología positiva te propone muchas ideas y muchas herramientas prácticas aplicables, útiles ninguna demagógica porque no estamos para hablar demagogia ni para ir por la vida como ilusos sino estamos para intentar luchar para ser lo mejor que podamos llegar a ser y eso depende de nuestra actitud de nuestra manera de ser porque nos va la vida en ello y si te demagógica te daría en una dándote de nuestra actitud te daría la acción Gracias.